Y Karen se ya no deja claro que extraña muchísimo a Pantera, que es una gran persona y que le dejó grandes enseñanzas, que le desea lo mejor de todo corazón y que está totalmente segura que todo lo que él desea se le cumplirá. Karen también manifiesta que le encanta lo ordenado que es Pantera y que a muchas mujeres les encantaría tener un hombre como Pantera. También pide que por favor le brinden muchísimo apoyo y muchos mensajes positivos.